hola amigos aquí ahora les tengo de los tres hermanos pinzones que les decía bueno las dos higueritas hembra ya el machito lo tengo separado en una jaula a él solo ahí ha empezado a dar sus primeros cantecitos y ahora voy a hacer un vídeo para que lo puedan ver pero bueno aquí están las dos hembritas esta es la que traía la muda más un poquito más atrasada pero bueno ya como ven han empezado a pintar un poquito más la caretica y esta otra vamos a ver si vienes ahí esta es la más grande así que bueno aquí tenemos dos chicas para este año vamos a ver si llegan con como digo yo con buen pie a lo que es la temporada de cría aunque por lo general estas pajaritas que sacan que vaya que he logrado sacar yo aquí el primer año por lo general nunca se encelan así que tendríamos que esperar al segundo año del tercero lo que he podido ver yo no sé si a lo mejor ella nos dejo sorpresa este año vamos a ver en qué forma todos en la forma que lleguen los pajaritos como pasen la muda vamos yo siempre he escuchado que se deben escoger los ejemplares que le sacan mejor de la muda sólo más fuerte esta primera pajarita que está ahí como ven está perfecta hizo una muda impecable ya la segunda la hermana esta de ella pues bueno se ha demorado un poquito más pero bueno ya todo sería cosa de ver ver y probar qué es lo que pasa ya así todo es adivinar vamos a seguir adelante en estos pájaros como mismo le dije en los otros pichones la alimentación que están llevando ahora mismo seguimos en la misma la mixtura la pasta de cría el green su verdura un poquito de caña hemos hecho todas las tardes su agua limpia y poco más aquí ya como ven ya todo es cosa de bueno tenemos que esperar ya que pase el verano ya ustedes saben yo les he comentado a ustedes que la temperatura de aquí realmente no cambia mucho vamos el año entero con calor así que aquí diferencia de lo que son estaciones se ven pocas ya lo como bueno en algunos vídeos cuando yo lo ponía al principio ya a partir de más o menos fue en enero febrero por ahí las jiqueras más viejas empezaron a dar síntomas de celos y exactamente los primeros pájaros estos pájaros yo creo que fueron como no sé vaya si les digo ahora exactamente tendríamos que buscar pero son cuatro meses atrás si fue finales de febrero o marzo por ahí cuando nacieron estos animalitos bueno pues nada aquí los dejo con ellos y esto será voy a poner un vídeo con el hermano de estas dos pajaritas que es el que estuvo cantando una vez ya dando sus primeros canticos y sus cosas separadito con las jaulas vamos a ver si se lo puede grabar un segundo bueno pues aquí está el campeón ya como ven lo he pasado esta jaula es solo bueno pues aquí tienen al pájaro solo este es de los tres hermanos pinzones como le ponía yo este es el más grande el macho las ahora dos son hembra ya como ven ya está el muy guapo como siempre bueno para mí lo mejor es bueno que se ha podido lograr aquí la criarlo ya veremos como siempre he dicho ellos tienen el problema aquí de cuando salen de la muda si no viene muy fuerte con sus genes duros bueno pues puede ser que alguno perezca pero bueno ya eso de momento no ha pasado los pajaritos este año hemos avanzado porque a ellos mayormente lo que los golpea aquí como le he dicho otra vez en la humedad que es una humedad muy muy elevada y eso es realmente lo que los pone a ellos como digo yo un poco tenso ahí al pájaro también se le ha pelado un poquito la arriba del pico ahí no sé si es que va a cambiar ese plumón o por qué le ha pasado eso pero bueno bueno ahora lo voy a sacar afuera ahí al patio vamos a ponerlo ahí en uno de los árboles que hay ahí y bueno para que lo escuchen un poquito ahí porque ya él estaba empezando ahí a dar sus primeros canticos vaya no mucho pero bueno vamos a ver cómo se comporta y bueno aquí como siempre les digo un saludo nos vemos hasta luego